Hello everybody. Antes que nada, quiero agradecerles profundamente todo el apoyo que me están dando y todos los mensajes que he recibido, pero sí veo a gente como preocupada por mí porque piensan que yo en este momento estoy viviendo las cosas que conté. Y no, yo nada más cuando hablé de este tema era para dar el motivo por el cual yo no doy entrevistas ya a ciertos medios de comunicación que fueron cosas muy fuertes que me pasaron hace, no sé, 15 años o 14, no sé. No, estoy haciendo cuentas mal, ¿verdad? Bueno, anyways, quiero que sepan que yo estoy bien en este momento, que estoy trabajando, que estoy de gira en Estados Unidos y que no estoy pasando por eso en este momento. Lo que yo conté es algo que viví hace mucho tiempo y que si lo conté fue nada más para desmentir algo que... que había dicho Patty en un programa con el escorpión dorado y que dijo con mucha paz y mucha tranquilidad y mucha certeza y pues que a mí me pareció que no era así y era nada más para ver si yo podía abrirle los ojos a la gente y que vieran cómo se manejan en realidad y cuál es el modus operandi que tienen ciertos programas. Entonces, ya, quiero que no se preocupen por mí, sí quiero que sepan que sí, he llorado un par de veces hoy porque me acuerdo de cosas, pero hasta ahí, ¿no? Y también he llorado porque he visto que hay mucha gente que está de mi lado y que me apoya y me quiere y tal y eso tampoco se me va a olvidar nunca. Entonces, les mando un beso muy grande y un abrazo apretado. Y nada, amigos, ojalá que ese tipo de programas o esa manera que tienen ciertos medios de comunicación de promover la violencia se acaben pronto. Y también quiero que sepan algo súper importante, que Alex Montiel me mandó un mensaje muy cariñoso, la verdad. Hasta cierto punto preocupado porque él no sabía por lo que yo había pasado. Y no quiero que ustedes estén en contra de él, ¿no? Porque sí le creo que él no sabía nada porque al final de cuentas, pues mucha gente no sabía porque yo nunca había hablado de este tema. Entonces, quiero que sepan que el escorpión dorado y yo siempre vamos a ser amigos. Y bueno, es todo. Bye. ¡Gracias, chicos!